Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues fíjense que hoy, pues, el parte de la guerra entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN, en este caso los últimos, Rusia, solo contra Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos y Reino Unido, pues va avanzando el ejército ruso, en donde, pues, prácticamente, pues, es algo inevitable. Yo diría que posiblemente la finalidad de Rusia es recuperar las fronteras de las repúblicas que se anexionaron a Rusia y posteriormente, pues, darle salida al mar a Transnitia y, pues, posiblemente quedarse con la salida al mar negro por parte de Rusia, no lo sabemos, hasta ahí ya no sabemos más, pero a final de cuentas, pues, ya el Estado Ucraniano, pues, tiene que entender de que, pues, tiene que negociar, negociar en una paz y después dar el paso que sigue, pero, pues, al parecer, quien designaron como presidente, pues, no entiende nada de eso. Es una persona que, pues, simplemente está alentada por las ambiciones y las cuestiones que tiene la OTAN y los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero, pues, yo creo que, pues, si es un comediante, pues, tampoco no sabe mucho de historia y si supiera de historia, pues, nunca en la historia de la humanidad un país más débil que ha tenido guerras con el más fuerte, pues, ha ganado, ¿no? Pero lo que ha ganado, pues, es, pues, prácticamente quedarse con un territorio que sea independiente. El mayor caso de todo esto es precisamente, este, México. México, en donde, a pesar de que nos quitaron el 60% de nuestro territorio, pues, tenemos una frontera muy grande y tenemos una vecindad y, pues, de alguna manera, la gente que vive en territorio norteamericano y también en Canadá se va en aumento, mexicanos ya se establecieron y llevaron nuestra cultura para allá y los territorios que nos los quitaron, pues, bajita la mano ya los estamos recuperando porque nosotros nos estamos yendo a vivir allá. Mira, esto va a terminar, pues, yo creo, en una fusión, pero en este caso el T-MEC es eso, el Comando Norte es eso, en las capacidades de cada país, pero, pues, no podemos caminar en un mundo donde ellos nos tienen oprimidos, en donde ellos quieren tenernos en un punto donde, pues, no hay marcha atrás y, pues, estamos, este, pues, totalmente, nosotros subdesarrollados. Nos dejaron así, ¿por qué? Porque ellos pensaban que nosotros militarmente íbamos a querer recuperar el territorio y entonces nos pusieron una serie de sanciones y han ingerido, como siempre, en todas nuestras decisiones a nivel, este, nacional. Pero lo que es muy cierto, amigos y amigas, es de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece y si nosotros dejamos que definitivamente nos sigan ellos dictando cómo nosotros vamos a gobernarnos y cómo nos vamos a organizar, pues, toda la vida nos van a tener así, pero ya llegó la hora de, pues, ser distintos. ¿Y cómo se va a hacer? Pues, precisamente, con presidentes independientes, con otro tipo de ideas, echando a andar, precisamente, la industria de este país, creando y satisfaciendo nuestras necesidades. Un país que no es autosuficiente, pues, totalmente somos dependientes. México nos convertimos en un Walmart gigantesco, en un Home Depot gigantesco, en un AutoZone gigantesco, nos convertimos en un Sam's Club gigantesco, en un Costco gigantesco, en un City Club gigantesco, en donde simplemente nosotros, con el trabajito que tenemos, con el trabajo vamos y surtimos y compramos a granel todo y, pues, ya sentimos que tenemos una parte del capitalismo en nuestras manos. O cuando entramos a estas tiendas, pues, ya nos sentimos casi casi en Estados Unidos y adoptamos el sistema y, entonces, sí, ya llevamos esa parte estadounidense a nuestras casas y esa manera de vivir, ¿no? Pero, en realidad, pues, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues, que es una manera que nos han vendido de vivir, pero, pues, tenemos salarios muy ínfimos, estamos económicamente, pues, mal, estamos tratando de, de repente, de salir adelante, pero, pues, totalmente, pues, en unas condiciones donde todos los gobiernos que nos ha tocado, que han sido los dueños de la casa por seis años, nos han saqueado y han endeudado este país. Entonces, pues, ya llegó la hora de construir, ya llegó la hora de esa infraestructura hacerla que funcione y, sobre todo, tener que eliminar este sistema político que nos está ahogando de los plurinominales, este, diputados, senadores y demás. O sea, realmente también hay puestos que no deben de ser. Y, en este caso, pues, esperemos que el siguiente gobierno, la siguiente presidenta, pues, siga con la dosis de la infraestructura, la infraestructura a gran escala, recuperar la industria. ¿Por qué? Porque no hay otro rumbo, la ciencia, la tecnología, aplicarla. Ya no estamos en el, en la, en el dicho, ya no, ya no debemos permitirnos no tener ya una agencia espacial mexicana, no llegar a la luna, aunque en muchas ocasiones dicen, ay, ¿cómo es posible? No, eso nunca va a suceder, ¿cómo no? Todo el mundo va por los recursos naturales, los recursos naturales de este planeta se están acabando. A México, por más que se lo han querido acabar los extranjeros, pues, no han podido, pero, a final de cuentas, pues, eso quisieran y eso quieren. Los países industrializados, contaminar suelos que no son de ellos, explotar todos los recursos y llevárselos a sus países. ¿Para qué? Precisamente para programas científicos, militares, ellos tener los avances y mantener la engemonía en todos los aspectos. México ya no puede ser un país abarrotero, un país, en este caso, de concesiones por 10 años. Nos duraron la píldora, fíjense que en el Tratado de Libre Comercio con Carlos Salinas de Gortari, que no, que ya a la modernidad. Llegaron las empresas estadounidenses, pero con concesiones de 10 años. ¿Y quiénes eran los únicos que podían comprar, acceder a sus condiciones? Aureka, la clase política y la clase oligarca, que se ha llevado durante todo el periodo que México es independiente, todos los recursos económicos y naturales los tienen ellos. Entonces, pues, ¿pero quiénes son el perfecto consumidor? Pues, precisamente, la población de México, los cautivos, los que les pagan el salario mínimo, los que les venden casas por medio de créditos y resulta después que deben cinco veces lo que cuesta la casa y no es la casa de ellos. Entonces, pues, este es un problema grave, es un problema de, en este caso, de carácter. Esas personas que dicen, es que mi carácter es fuerte, yo soy así, sí, pero ¿por qué no? A la hora de defender los intereses de toda una familia o los propios o los de una nación son así. Pues, no, se desquitan con quien pueden, en este caso le ven la cara a los que pueden, quieren vivir de los demás, este, es muy cómodo vivir de los demás y en este caso tampoco no producir, pero, pues, en fin, eso es lo que nos heredaron, eso es lo que nosotros, este, pues, nos enseñaron también y en este caso, pues, por eso no hemos salido adelante como nación y como nación, pues, realmente, pues, tenemos mucho que dar. Todos los extranjeros vienen aquí, invierten y hacen un patrimonio y nosotros como mexicanos no nos dejan nuestra envidia, nuestra codicia, en este caso también, este, la crítica, el chisme no nos deja. Lo primero que hacemos es tratar de destruir a los demás, tratar de denostar y sin fijarnos en nosotros físicamente. Yo creo que si nosotros nos quedáramos unos minutos viéndonos a nosotros en el espejo, veríamos nuestra realidad y veríamos que, pues, simplemente estamos en una marca equivocada y, o en una actitud equivocada y tenemos mucho que cambiar cada uno de nosotros. Pero, pues, bueno, amigos y amigas, en la cuestión también de Israel y Palestina, pues, está destinado a que Israel ocupe totalmente todos los territorios y lo que fue Palestina y el pueblo palestino, pues, va a desaparecer definitivamente y con el veto y con la anuencia de Estados Unidos, Inglaterra y todos sus aliados, la OTAN. Pero, pues, yo creo que todos los países árabes deben de echar a remojar sus barbas porque una vez hecho eso, Palestina, no creo que se vayan a conformar nada con Palestina, sino el que sigue Siria, Jordania, todos sus vecinos. Entonces, pues, ojo, así empezaron los Estados Unidos, auspiciados por Gran Bretaña y, pues, ya sabemos en qué terminó, pero, pues, por otro lado, pues, también Estados Unidos está permitiendo el rearme de Japón, el rearme de Alemania, el rearme de países que, pues, realmente provocaron la Segunda Guerra Mundial y, pues, en este caso, pues, Estados Unidos los está involucrando. Si los policías que dicen ser los Estados Unidos el policía del mundo no pueden o no quieren o quieren simplemente que la guerra no llegue a su territorio, que se queden los países que son vecinos de Rusia, China, Irán, Corea del Norte y no traer la guerra a las fronteras, pues, es un objetivo y es algo muy listo, muy cómodo. Es, en este caso, es maquiavélico, es digno de cualquier emperador o de cualquier ejército, pues, es lo mismo, ¿no? Y ahora en la carrera contra el tiempo, reloj y el espacio, pues, también ya tiene competidores muy fuertes. Ya también la India, Japón, ya llegaron a la luna, Israel ya llegó a la luna. No dudemos que Irán vaya también a llegar a la luna de nuevo. Los que se han quedado atrás y sus misiones han fracasado son los rusos, pero, pues, tienen la posibilidad de, en este caso, de ponerse al día. Pero, bueno, amigos y amigas, yo soy el peatón analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprieten la campanita cada vez que les llegue la notificación. Estamos en YouTube, Instagram, Prestige, Lightning, Whatsapp y demás redes sociales. Y hasta la próxima. Que tengan un bonito día.